¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a trabajar con capas de texto. Vamos a irnos hacia la opción capas y vamos a seleccionar una de las capas que tienen efecto ya predeterminado por la aplicación. Vamos a elegir esta y la aplicamos sobre nuestra línea de tiempo. Volvemos y como verán nos aparece en la mitad de la pantalla. Si la seleccionamos y le damos clic sobre la pantalla, podemos editar el texto. Vamos a colocar el nombre de nuestro rector, Alejandro Villar. Le damos OK y a este lo podemos girar, lo podemos agrandar, achicar y también podemos aplicarle un diseño del título. Vamos acá abajo, diseño del título y le podemos modificar la fuente. Podemos modificarle el color, podemos aplicarle borde y aplicarle sombra. Podemos determinar, primero hay que activarlo arriba, aplicamos la sombra y podemos determinar si la sombra sirve como rellena. Vamos a agrandar ahí y le damos OK. Muy bien, podemos posicionar en el punto que queremos que aparezca y ya tenemos acá nuestro zócalo. Si queremos duplicar la capa, vamos a duplicar y nos la duplica al lado de la otra. La seleccionamos y la vamos corriendo con el dedo en el punto que queremos que aparezca. Si quisiéramos aplicarle créditos finales, posicionamos el cursor en el punto final, vamos a capas de vuelta y podemos aplicarle créditos finales. Lo aplicamos y cuando reproducimos nos aparecen los créditos. Eso lo pueden también, como hicimos con el zócalo, editarlo. Lo seleccionan y pueden modificar todo el contenido, el diseño del título, lo pueden duplicar. Si quisieran trabajar con una presentación, lo que tendrían que hacer es aplicar una tarjeta de color. Vamos a escoger el color negro, lo aplicamos y se nos coloca al final de nuestra línea de reproducción. Lo que debemos hacer, si queremos que salga al principio, es seleccionarlo y arrastrarlo hacia delante. Ya lo tenemos adelante. Tendríamos que correr, en este caso, los zócalos. Esto lo corremos para atrás, para que esté al final. Lo corremos un poquito ahí y acá le vamos a dar un inicio. Lo ponemos por ahí, vamos a capa, vamos a colocar este, vamos a previsualizarlo y lo vamos a aplicar. Entonces cuando le damos play, tenemos un inicio, vamos a la nota, tenemos nuestro zócalo, vamos a adelantarlo. Y acá tenemos nuestro cierre.